...de uno, aproximadamente 700 soles. Les digo, desde el 2014, ¿les aumentaron a los contratados? ¡No! ¿Es mala gestión entonces? ¡No! No es buena tampoco. No estamos acá por un bono. Estamos por la homologación. Sí, colega, lo entendemos. Lo entendemos, colega, pero ahorita le voy a contestar. Entonces, todo el mundo quiere saber de los profesores no ordinarios. ¿Cuánto es el incremento? Dice, te has vendido, has negociado. Seguramente el tiempo lo dirá. Ya te vamos a ver dónde. Seguramente pensarán que me van a ver de ministro, de congresista. Seguramente por tu cabeza vuela eso. Colega, yo seguiré caminando por la calle tal como lo hago ahora. Yo soy un hombre de lucha. Soy un hombre de trabajo. Y mi honor cuesta mucho, colega. Mi honor cuesta mucho. Mi honor no tiene valor. Colegas, para el profesor principal, 800 soles. Bueno, 1024. Estamos hablando de 1024. 800 soles para el profesor principal, 650 para el profesor asociado, y 550 para el profesor auxiliar. Dígame. Es una mala gestión. Renuncia lo sabe, y lucha no hay victoria. Renuncia lo sabe, y lucha no hay victoria.